y bueno viajeros estamos aquí en el área del parque de las palapas como les digo yo vivo por aquí y lo chido de vivir por aquí es que tenemos todo a la mano tenemos de todo tipo de restaurantes allá se escucha la música en vivo allá tiene es un restaurante de pescado tiene de todo tipo de pescado de coctel y todo esto para que lado tenemos hamburguesas tenemos pizza para acá tenemos unos tacos de picaña que son unos tacos fancies tienen un trompo negro tienen tacos de picaña tienen la rachera para ser muy honesto nunca los he probado pero el día de hoy vamos a ir vamos por eso es muy recomendable que se hospeden por aquí por el lado así ustedes vean ahorita de noche pueden salir a cazar algo para cenar y aquí hay muchos lugares que les van a interesar para todos los budgets para todos los budgets tenemos por aquí si ustedes caminan un poquito para allá derecho pues para allá es donde estarás para el parque de las palapas y ahí pueden agarrar hasta la pizza de 15 pesos una rebanada y pues bueno aquí tienen de todos los presupuestos pero como les decía hoy vamos a ir aquí a este restaurante esta taquería picaña en grill para ver qué tal quiero ver quiero ver qué tal están sus salsas quiero pensar que tienen una buena salsa porque el restaurante se ve muy fancy entonces vamos a cruzar para ver qué onda pero primero quiero llevarlos antes de ya entrar ahí tienen como 34 pastores quería llevarlos para que vean un poquito más para allá para para ver aquí para que vean que otros restaurantes hay el día de hoy i i y todos estos puestos siempre están aquí todos los días están abiertos estos son unos bares aquí en el centro de cancún si algún día quieres buscar un antro en el centro aquí por el parque de las palapas los vas a encontrar mucha comida y de todo lo que busques estos restaurantes la verdad no están mal pero la verdad no les recomiendo no se los recomiendo ya se los hubiera yo documentado en algún vídeo si los he probado júrenme que ya probé todo esto este es mi barrio y yo he comido todos estos lugares pero si uno de esos estuviera bueno yo ya se los hubiera documentado ahí les pueden vender por ejemplo un cuarto de suadero y no está mal pero la verdad prefiero no documentarles eso no para mí no vale la pena mejor vean los restaurantes que yo les he documentado y en cualquiera de ellos van a comer muy rico no 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 y de este lado tenemos pizza rebanadas de pizza por 15 pesos y está muy rica la verdad que sí es por si no traes mucho presupuesto este es tu lugar y está muy rico Y para la bandota que busca un bar en el centro de Cancún Digo hasta esta parte yo le puedo llamar seguro A esta zona la verdad Si ustedes buscan un bar fuera de la zona hotelera Les aconsejo que hasta aquí todavía hasta este punto sea lo más afuera Que salgan de la zona hotelera Para que ustedes estén seguros Porque esto es todavía un área muy concurrida Hay mucha gente hasta la madrugada La verdad aquí parece Las Vegas Toda la noche pasa gente Toda la noche todo está despierto Yo soy vecino por aquí La verdad el ruido no me deja dormir Pero bueno me encanta vivir aquí Es otra ciudad de las que no duerme Entonces estos bares todavía están bien Si quieren venir a echarse una chela aquí están bien Si quieren traer a su chica aquí a una chela Por qué no Pero más fuera Hacia las afueras de Cancún No se los recomiendo Hasta aquí todavía están seguros Ese es el restaurante de pescaditos La verdad huele muy rico Y se ve muy interesante Pero la verdad hoy no traigo ganas de pescado Hoy andaba buscando algún buen corte O un poquito de carne Me gustaría ir a los tacos de picanha Y ahorita vamos a ver a ver qué tal Vean aquí tenemos otra opción de restaurante Para cenar Se ve muy bonito Me encanta Me encanta el lugar Está medio solo Es un lugar de sándwiches Vean Son sándwiches enormes No tiene el precio Y pues si no tiene el precio No me invita a comer Se me quita el hambre Entonces mejor vamos a seguir A ver qué otro restaurante vemos por aquí Aquí hay otra opción de restaurante Vean Aquí venden carnitas por kilo Aquí venden a pastora, arrachera Pollo rostizado Bueno la verdad es que no Los cinco tacos por 110 La verdad no se me hace así como que Tan interesante Aquí es donde quiero venir Mozzarella Déjenme ver aquí un poquito los precios Vean Si ustedes quisieran una pizza Vegetariana de 185 Una de pepperoni Grande Sería 185 Los precios no están nada mal Una pizza brasilera Para los amantes de la carne Con picaña Angus Directa de nuestro tronco Pimiento Cebolla Morada Mozzarella Esa suena bien Y tiene chicken bacon 95 Y aquí tenemos otra opción Este ya lo tenemos Este Documentado Es la parrilla La verdad es que yo me quería meter a cenar aquí Otra vez el día de hoy Para estar ahí con los bariachis cenando Pero van a decirme que ese ya lo tenemos documentado Vean Ahí hay un Que es un jarabe tapatío Pero este ya lo tenemos documentado Entonces vamos a ir a otro diferente Pero esta es una muy buena opción Vean Aquí si quieren Les voy a dar unos precios rapidito Este Los tacos Una gringa 80 Queza birria 250 Me imagino que es una orden de tres piezas Ok si Y los tacos A 28 pesos Eso Si vale la pena Y bueno Si tú quieres saber Cómo es la comida Aquí en ese restaurante Que vimos ahorita De la parrilla Por ahí tengo un video En mi canal Búscalo La parrilla Cancún Está riquísimo Te lo recomiendo Con mariachi Y toda la cosa Y aquí mientras les muestro Lo que son los precios De este restaurante Donde vamos a cenar El día de hoy Y vean Estos tres trompos Que interesante se ven Uno Un trompo negro Muy interesante Cuéntanos en los comentarios Si ya habías visto Este Un trompo así O si lo has probado Y por supuesto El trompo normal Que es de suadero Y tenemos otro de picaña Esto se va a descontrolar Lo puedo sentir Ya estoy babeando Aquí nada más de ver Y este es un restaurante Muy interesante La verdad Que si te invita a pasar Hay restaurantes Que la verdad No te invita No se si son los colores No se si es la vibra O no se Pero a este De verdad Pasas por aquí Quieres Se te hace interesante Quieres Quieres ver A ver que diablos Está pasando aquí Y huele muy rico Cuando pasas por aquí Entonces me encanta Se siente una vibra diferente Y el servicio Está ahorita impecable Hay otros restaurantes Donde Los meseros Luego luego Casi casi te preguntan Si vas a dar propina Para atenderte O la verdad Aquí se ve muy bien Hasta ahorita Todo perfecto Solamente falta el mariachi No lo veo por ningún lado Oh por Dios Vean que hermoso plato Esto es una obra de arte Oh si Una orden Esto es una orden De tacos De pastor negro La verdad Lo último me decidí Por una orden De pastor negro Se ve riquísimo Y bien Muy bien logrado Vean Los finos cortes Y pues Se ve muy rico Vamos a ver Como podemos adornar Estos tacos Para que se vean hermosos Y nos los podamos comer De un solo bocado Y ok A ver Vamos a echar un chorrito De este Un poquito De esto Otro Oh vean Esta obra de arte Parece un Picasso Pintando los platos Una orden De cinco tacos De pastor negro O pastor normal Por 110 pesos La verdad es que No creo que esté caro La verdad que Por como saben Y por sus salsitas ricas Creo que están Muy bien Por 110 pesos Cinco taquitos Aunque la verdad Para ser honesto Con ustedes No creo que vaya A ser suficiente Para mi No creo que vaya Y vean Que rico Suadero negro Y aquí con esta vinagreta Que te dan Tiene piña Entonces imagínense Lo rico Todo el sabor dulce Que le da esta vinagreta Aquí Y por supuesto Salsa macha Los que aún No han probado La salsa macha Tienen que Tener salsa macha En su día a día Es lo más rico Del mundo Salsa de guacamole Cilantro Y vamos a ver Este taco Lo llamaré El taco De Cuauhtémoc ¿Por qué? Porque sí Ok pues Así que ya saben Mochileros Traten de Reservar Su estancia Cerca del ADO Así podrán salir A caminar Por las noches Para buscar Una buena cena Sin ningún problema Todo seguro Aquí esta área Es muy segura Así es de que Sin problema Si ustedes ven Algún Airbnb Cerca del ADO Disponible En sus días Vayan A Resérvenlo Sin pensarlo Dos veces Ya que En esta área Van a tener Todo Tenemos Walmart Muy cerca Tenemos Chedrawe Muy cerca Tenemos Soriana Y todos estos Restaurantes Y la van a pasar De maravilla Aquí tienen esta salsa Que al principio Yo pensé Que era como Un chimichurri Porque se ve Como chimichurri Pero no lo es Entonces le pregunté Aquí a la becera Que qué es Lo que era Esta salsa Y me dice Que es Calabacita Italiana La verdad No sé Si me Respondió eso Para que no esté Chingando No esté de preguntón Pero la verdad No creo que sea A lo mejor Así se llama La receta Pero no sabe Para nada Calabacita Ni nada Por el estilo Pero sabe Extremadamente rico Nunca había comido Algo como esto Vale No sé Las Pues la verdad esta orden No me es suficiente Yo necesito un poquito más Entonces voy a pedirles el menú A ver que más me puedo aventar Porque me voy a quedar incompleto Y pues no, eso no es bueno Vamos a ver Había, decía unos volcanes Vamos a ver de que se trata Vamos a ver si podemos pedir uno Bueno pues entonces Quesadillas No, la verdad no Me voy a decidir por un volcán Vamos a ver, vamos a agarrar un volcano Y bueno a ver De suadero 35 Arrachera 45 Vamos a pedir más caro Es el de picaña Y es de 55 pesos Vamos a ver este Vamos a ver Ojalá y sea De 55 pesos Vamos a arriesgar Vamos a pedir un este Un volcán de picaña La verdad no dudo que esté muy bueno Van para quedar pues Bien llenito Voy a pedir este Un volcán Bueno a ver Mesero Hay una cosa grandiosa De Cancún Es que es la ciudad Más joven del país Esto quiere decir Que tiene apenas 53 años Entonces por consiguiente No tiene una comida Típica Tradicional Algo que solamente O vamos Que se haya inventado Aquí en Cancún Porque cuando Cancún Nació Ya estaba Todas las comidas Ya estaban Inventadas Entonces Todo mundo Viene a vivir a Cancún Tenemos gente De todas partes Del mundo Viviendo en Cancún Entonces Todo mundo Trae su comida Típica Y aquí se hace Una mezcla Y aquí la comida Típica Es todas De todas las partes Del mundo Es la comida Típica de Cancún Porque hay tanta diversidad Hay tanta gente Tantas culturas Tantos idiomas En Cancún Que pues la verdad Si tú preguntas Un típico mexicano Un típico platillo mexicano De Cancún Pues lo son todos ¿No? Y bien Pues la verdad Este restaurante Yo pensé Que era como argentino Pero tienen tacos Entonces A eso me refiero Por ejemplo La picaña Ese es un corte argentino Si no me Equivoco Yo lo he comido En los restaurantes Brasileros Pero la verdad Para mí La comida Brasilera Bueno Al menos En los buffets Brasileros Y los argentinos Para mí Es lo mismo Por ser países Vecinos Me imagino Que tienen muchísimas Comidas en común Y bueno Este lugar Yo un día Estaba buscando Algún restaurante De cortes Y me salía Este por mi casa Y yo dije Pero aguanta Poco Ahí me van a poder Servir Algún buen corte Pero yo veía Los trompos Y bueno Esto ya es una mezcla Lo atienden Los hermanos cubanos La mesera Se escuchaba Un acento colombiano Son tacos De México Pero la picaña Pues para mí Es más de Sudamérica Que mexicana En México No se come mucho Yo no he escuchado mucho Pero eso es lo fascinante De este destino Esto es un destino De nivel mundial Entonces ya ahorita Como les digo Mucha gente vive En Cancún La verdad Yo creo Que ya No Ya Los mexicanos Que vivimos En Cancún Yo pienso Que somos El 50% Si no es que Un poquito menos Ya Ya hay gente De todo el mundo Y eso Eso es muy padre Te sugiero Que busques El maps Esta área Si tú buscas El maps Hoy en día Tenemos tantas herramientas Disponibles Que ya Ya no necesitas Una agencia De viajes Para viajar La verdad Que no Ve Si abres Tu maps Ponle ahí Parque de las Palapas Cancún Ahí vas a ver Tú el área De la que te estoy hablando Donde está este restaurante Y si tú le pones Aquí buscar hoteles Aquí tienes la opción En maps Ahí te van a salir Todas las opciones Que tienes Para que tú te hospedes Aquí cerca del parque De las Palapas Y puedas venir a disfrutar Todos estos lugares Que te estoy poniendo En este video Y no te quedes fuera Y bueno Vean esta obra de arte Esto es lo que nos dan Como un volcán De picaña Se ve muy bien La carne Se ve muy rica Vamos a ver Oh my Gato Sabe Extremadamente rica Esta carne Tienen que probar Este corte La verdad Se los recomiendo Es uno Está entre De mis favoritos Por supuesto Pero ¿Por qué no la adornamos? Vamos a Vamos a hacer aquí Un picazo De este volcán Lo ponemos Un poco de esto Un poco de aquello Y vamos a ver Look at that ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.